Adelante, la sustantiva, ¿cuál es el nombre? La oración es como el de la sustantiva. Voy a sacar el sustantivo. Era cuando se puede escribir para eso, ¿no? No vendedor del arte. Muy bien. Suelen introducirla por el nexo, que no tiene ninguna función en la sustantiva, aunque también pueden introducirla por el infinitivo y alguna cosilla. Por ejemplo, si puedo aceptar las funciones del mundo. Que fumes, no me guste. Que fumes. En una sustantiva, se puede escribir para eso. ¿Cómo? En este caso es la función de fumes, para aplicar a la gente. Que fumes. Que las patatas no me gustan. Las patatas no me gustan. Que has cambiado. Ah, ha cambiado. Y cambia el número de dos, la número de dos. Y va a ir para el comer. Eso no me gustan. Para el comer de su bello. Y va a funcionar cualquier cosa. Pero... Fumar porros es malo para la sangre. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí. Vale. 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 A ver, a ver. Fumar porro es mal para la sangre Que lo sepan Aquí damos lengua y también Educación en palabras Gente dice que es bueno Lo tienes que demostrar Esta está introducida por un Producido, ¿vale? Y hace función de su mente Que haga función de complemento y ejecute Esto no tiene que explicar Dime si has aprobado Venga, ¿qué? Yo tengo que introducir siempre por el ¿qué? Por ejemplo, por el sí Dime eso Y aquí la función de complemento y ejecute ¿Vale? No tiene que instrucir siempre por el ¿qué? Dime eso Y es cuando sustituye una pregunta Por ejemplo, dime ¿Cómo ocurrió todo? ¿Cómo ocurrió todo? ¿Sería qué? ¿Qué sería? Ajá, pero no está introducido por el ¿qué? Entonces yo pues, ¿cómo? Son realmente interrelativas en direct ¿Vale? Entonces, en vez de preguntar ¿Cómo ocurrió todo? Dime cómo ocurrió todo ¿Ok? ¿Qué más funciones para hacer? No estoy muy repasando Sí, yo creo que estoy listo Lo único que quiero es Pierna de las conclusiones También sustantivas En el función del tributo De complemento del régimen Acuérdate de que tienes de que la fiesta es mañana. ¿Vale? ¿Te acuerdas de eso? Sería yo he hecho un paes, ¿vale? No sé cómo te hago ni eso, pero ya la preposición la misma. Sería un tema de reposición a lo que es complementar. No lo quería repasar, que no siempre es el qué, puede ser sí, cómo, etc. No siempre hay que hacerse un punto de encuentro o el complemento de esto, puede ser cualquier cosa. ¿Vale? Instantiva tu pipí. Leete esto, se le va a venir bien, me parece bien.